¡Luis! ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy les traigo un haul, pero un haul de Dapop y cositas que me fui comprando en once. Bueno, primero que nada les voy a comenzar a contar que el otro día estuve viendo muchas reseñas de Dapop y la verdad que es una marca que siempre quise probar y no sé por qué no la probaba. Entonces, cuando dije, bueno, voy a ver, fui viendo reseñas de Dapop, Dapop, Dapop y me comenzaron a, cada vez que entro a YouTube, Dapop, Dapop, Dapop entonces la verdad me reencantó, vi paletas hermosas y la verdad que me dio muchas ganas de ir a comprar maquillaje Dapop y nada chicos, compré y la verdad que me sorprendí un montón compré un montón de maquillajes a un buen precio la verdad que estoy súper agriguando todo, dónde quedaban los locales y todo eso y hay un local donde yo fui a comprar que es en el local Pasteur 84 que se los voy a dejar más por acá detallado y la verdad que el lugar súper lindo, súper amplio hay para probar los tonos, la base, todo, te lo prueban con hisopito y para ver si es tu tono nada, súper lindo, la verdad que la compra mínima de ahí es de mil pesos y si no también podés comprar por online, creo que en online es mil ochocientos pesos que se puede comprar y nada, me parece súper, súper, súper genial y nada, fui y estaba tan emocionada, había un poquito de gente adentro entonces esperé porque solamente se podían no sé cuántas personas y entré y la verdad que fue como todo era hermoso, todo, todo, todo encima el precio chicos, yo les voy a pasar a decir el precio porque hay otros precios que salen como bueno, no, obviamente vas a farmacias y te compras una paleta te sale dos mil, mil quinientos creo, ya no sé, porque no estuve comprando paletas así de Maybelline y todo eso y la verdad que nada, estoy con unas ganas de probarlo y esperé a ustedes para probar todas estas cositas y espero que les ayude mucho si quieren comprarse maquillaje y todo eso y quieren a un buen precio les paso a decir, así que les paso a mostrar primero que nada, les quiero pasar a mostrar la bolsita que me dieron que me pareció súper linda, rosita, mi color favorito y nada, me encantó primero el detalle después que les voy a decir, estoy tan emocionada porque hace mil que no compro maquillaje y la verdad que yo soy fan de los maquillajes cuando me hablan así del iluminador, del labial, de esto es como, me encanta, me encanta todo y nada, así que les voy a pasar a mostrar bueno, yo pedí la factura porque si no, siempre me olvido cuánto me salió y todo eso así que acá está todo lo que compré y así que todo lo que vaya diciendo se les voy a decir el precio bueno, primero que nada, chicos cuando yo fui, había dos por uno así que estaba diciendo, no, me quería llevar todo pero solamente aproveché un dos por uno bueno, chicos, bueno, les paso a mostrar los productos que compré primero que nada, bueno, estoy tan emocionada porque hace mucho tiempo que no me compraba maquillaje y la verdad es que tenía muchas ganas de probar esta marca Dapop y nada, así que yo soy re fan del maquillaje ustedes me hablan de maquillaje y es como, ay, sí no sé, me emociono mucho amo el maquillaje bueno, lo primero que le vamos a pasar a mostrar lo primero que voy a pasar a mostrar es la base de Dapop esta que miren qué linda que es me encanta que es todo rosita es un nude y nada, yo me elegí en tono 4 porque el tono 3 me parecía muy clara y era como tipo más como más rosácea bueno, no sé, un color medio rosita y nada, dije, bueno, este y el 5 me parecía muy oscuro entonces, nada, espero que me vaya súper bien esta base me salió 4.50 y nada, me parece un buen precio y la verdad que esto no sé qué propone bien te dice los ingredientes, todo acá y nada, no sé muy bien qué propone porque no dice nada y nada, después cuando lo vamos probando vamos a ver qué onda bueno, después aproveché el 2x1 pero aproveché el 2x1 por estos dos fijadores estas dos brumas la verdad que me encantó me compré en rosita y en marrón eran los únicos colores que había y nada, la verdad que lo compré porque dije, no sé si ponérmelo en la cara porque no me gusta que me queden brillitos en la cara pero dije, capaz para el verano ahí ponerme en el cuerpito y que brille un poco esta zona o los bracitos la verdad que no sé vamos a ver cómo funciona y si están súper buenos bueno, después que me compré a ver, pará después me compré este polvo volatil que la verdad que quería uno había en varios tonos yo me lo compré en blanco transparente porque la verdad que no tenía uno y quería, sí o sí quería uno y la verdad que lo vi ahí me lo quise llevar porque no tengo bueno, estos dos fijadores chicos me salieron cuántos me salieron estos dos fijadores me salieron 2x1 3.60 los dos y este polvo volatil me salió 3.50 también y nada, está súper lindo súper delicado me encanta el par me encanta cómo brilla ahí es todo rosita la verdad que está muy bueno bueno y después compré este contouring que está muy lindo que la verdad me pareció súper fácil de aplicar me pareció súper fácil de aplicar porque es así y listo y difuminamos pero yo lo quería en tono en tono 5 porque me parecía re oscuro me parecía que iba a contornear muy bien pero no me lo compré en tono 4 porque no había en 5 había varias cosas que me quería comprar pero no había por ejemplo me quería comprar un rubor que era tipo rosita porque me encantan los rubores y la verdad que no tengo mucho y no había había en todos colores fucs y siento que ya eso es muy no sé muy fuerte para mí y nada me lo compré en tono 4 espero que me guste y nada así que es re lindo el packaging ay acá también dice los detalles que tiene que ingredientes y nada este me salió 3.50 chicos pasa que son todos varios acá hay un montón de códigos que me tardó nada está muy bueno a re que no lo probé pero bueno me encanta el packaging y todo ya me enamoró bueno y después compré esta paletita de sombra que la verdad que tiene había 3 había 3 de paletita de sombra con diferentes colores la verdad que este fue el que más me gustó y nada me encantó miren que hermoso que es no amo 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 acá viene todo las indicaciones los que ingredientes tiene y todo la verdad que me encantó y nada chicos esta es 3.85 la verdad que nada vamos a probar que tal los colores y nada muy lindo el packaging después me compré porque quería un rubor y nada conseguiste bronzer de paletas la verdad que es igual que el otro si no tiene como un rosita y creo que son iluminadores y la verdad que me encantó un montón nada me pareció súper linda esta me salió paleta de bronzer 3.85 la verdad que estoy súper y después compré estas dos estas dos sombras en realidad compré una y después en la caja me dijeron podés llevar otro porque están dos por uno así que la verdad que dije bueno solamente voy a llevar gris y negro así que nada me elegí estos dos tonos son sombras líquidas nada me parecían súper prácticas para ponerlo así o sea ahí y difuminando estas me salieron 200 pesos las dos y nada ahora lo vamos a pasar a probar y después me compré un delineador negro de Dapop la verdad que estaba como dije quería también el rímel pero no había así que nada me parece súper lindo que sea todo blanquito y este me salió 200 pesos también así que la verdad que está súper un buen precio no sé un delineador debe estar súper caro así que vamos a probar si si su si cumple la función espero que sea compré así que la vamos a pasar a mostrar ahora voy a sachuar sachuar ahora voy a pasar a probar todo bien acá en mi mano las sombras todo y vamos a ver qué impresiones tengo chicos eso fue todo lo que compré todo 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 lo que gasté les voy a decir gasté 2680 la verdad que me parece compré varios productos que voy a usar que no tenía por ejemplo no tenía contouring no tenía contouring no tenía contorno no tenía sombras o sea sí tenía pero era como que algunas están como vencidas y ya las tengo que tirar entonces no las usaba y después por ejemplo el contouring tampoco lo tenía así que nada polvo latte tampoco tenía y lo que tampoco tenía era una base porque o sea sí tenía una base de abón pero no sé me parece como que esta se ve como liviana así que nada vamos a probar la base qué tal selladita está bueno esto y vamos a probar vean le saqué la tapita ay ay no 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 ojo chicos porque a una chica le pasó exactamente lo mismo ay por Dios yo lo te estuve viendo una chica que compró la base y nada abrió y no sé y decía y bajón porque le vino como como que esto se le había pegado acá y entonces lo tuvo que usar así la verdad que no estaba bueno y a mí me pasó lo mismo o sea cuando lo abrí me salió perfecto así después ya se me hizo lo se me puso así y me asusté me encanta porque es súper linda la aplicación pero tienen que tener cuidado o sea no sé si todas las bases le pasa eso pero nada chicos tengan cuidado y suena el teléfono bueno nada me pareció súper lindo este miren qué lindo que es ay no espero que no se me vuelva a pegar y nada ahora bueno vamos a probar si es mi tono le voy a poner un poquito acá bueno y ahora no sale ay no sale no funciona bueno vamos a ver qué pasa ahí está ahí salió uy tuve todos los problemas con esta base miren cómo salió a ver y voy a probarlo y voy a probarlo tiene un olorcito riquísimo yo creo que sí obviamente esto no es lo mismo que mi rostro pero yo creo que bueno creo que es un poquito oscura pues está bien no sé si llega a notar ahí bien a ver no sé si llega a notar bueno nada chicos yo creo que yo lo veo bien después igual se lo voy a mostrar cuando me lo ponga en el rostro solamente quiero como mostrarles el producto tiene olorcito es muy suavecito o sea posta es muy suavecito y nada tiene como un olorcito a bebé que está muy rico es muy lindo y nada es como que bueno no les puedo decir mucho porque no lo probé todavía pero se siente muy suavecito nada así que fíjense a la hora de abrir el producto porque me dio miedo que se me quede ahí después de estar así es un tema bueno la otra cosa que quiero probar es el contouring que nada ahora lo voy a abrir tenía esta parte así que creo que es para contorno para no sé es más clarito y esta es la que yo compré es medio naranjita va medio naranjita así que nada a ver vamos a probar ay tengo miedo que se me rompan así queda poquita ay se siente súper cremoso y este porque venía solamente de un lado ah mira que lindo es como es como un no sé si se lleva a apreciar ahí es como un corrector me gusta espero que me quede bien este tono medio naranjita y nada me encanta está lindo igual chicos miren es como que está medio para arriba comió chuequito voy a tener cuidado para usarlo y a ver este no este está bien me gusta el tono 5 era más oscuro igual yo quería el 5 bueno y ahora vamos a probar esta es que todo viene sellado y eso está muy bueno miren que lindo que es lo voy a probar ay miren viene otra tapita eh mmm huele a coco que rico pero creo que tiene una banda así que lo voy a poner así es muy lindo y es muy delicado me gusta no sé si sirve para sellar porque tiene como mucho brillo y es como que no sé si está bueno a mí no me gusta pero para el cuerpo si va no sé si se llega a notar ahí no se llega a notar nada porque es muy sutil los brillitos que tiene y nada la verdad que está lindo no sé si se llega a notar ahí pero nada si se los puedo mostrar bien se los paso a mostrar después y nada me gusta ir para el cuello para que brille un poco está lindo eh me gusta después en otro en otro video les paso le hago un maquillaje todo para ver qué tal cómo me queda el make up y nada y ahora vamos a pasar a probar las paletas de sombra el tono que yo elegí estos colores miren qué linda que es amé me encantó así que voy a poner a a probarlas a ver qué tal no saben fui aplicando cada sombra y es súper suavecita la sombra o sea y pigmentan chicos todo todos los colores pigmentaron súper bien todo no hay uno que dijo mmm se ve transparente miren se lo voy a pasar a mostrar ay no sé si se puede mostrar ahí más de cerca miren todos pigmentaron súper bien la verdad que me encantó estoy con el brazo ahí doblado pero miren todas están súper pigmentadas se los voy a mostrar más de cerca vean todas están súper pigmentadas todas y me encantan la verdad que ya tengo ganas de maquillarme están súper lindas bueno me voy a sacar esto y les voy a mostrar la paleta de bronzer miren esta es la paleta de bronzer pero creo que más que una paleta con bronzer creo que viene como rubor esta está como iluminador está como o sea también se puede usar como sombra este amarillito dorado y este que es como así el bronzer nada está súper lindo súper delicado me encantó la verdad que lo vamos a probar ahora y nada vamos a ver qué tal ya tengo la mano toda roja después voy a hacer un maquillaje porque así no sé no vamos a saber si funciona bien y todo eso porque esto es más para la cara para ver cómo me queda el rubor y todo eso así que nada igual lo estuve como tocando y es súper suavecito igual que la sombra tiene todo olorcitos muy rico bueno y después sí tengo ganas de probar estos así que vamos a swatcharlos ay digo esa palabra cuando no me sale mejor vamos a probarlos y vamos a ver qué tal bueno capaz se hace todo súper largo así que nada se los voy a pasa que se los quiero mostrar todo así que nada vamos a ay ay no 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 chicos no saben lo que es esta sombra o sea apliqué apenas y salió puff y este a ver ay no qué lindo nunca tuve una sombra elegida vean miren qué lindo me quedó toda la mano roja porque la saqué con un agua micelar pero vean qué linda que es ay yo quiero hacer un make up no estoy enamorada ay qué linda me encantó y el gris también está lindo me encantó bueno nada creo que están cumpliendo así probando acá todo mi muñequita pero vamos a ver cómo queda todo en el rostro el delineador miren qué lindo que es vamos a probarlo qué tal wow no 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 me encantó me encantó me encantó es súper finito ignore mi mano chicos ay está súper lindo me encantó ay los brillitos se ven re lindos no sé si se lleva a apreciar no 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 estoy amando está muy bueno ay para ay pensé que doblé la punta ahí está mira es súper negro y súper finito nada más que decir la verdad que las primeras infecciones me encantó está muy bueno muy bueno esto no lo voy a pasar a probar porque es un polo volati y no y no la verdad que tengo que hacer un make up y probarlo qué tal ahora les voy a mostrar estos productitos que estuve comprando en descuento la verdad que la compré en la semana que decía un 50% de descuento esta la compré con un 25% de descuento ya les mostré la verdad me encantó estoy enamorada de este producto lo vengo usando ya tres días y me gustó un montón después les quiero pasar que estuve comprando esto con el 50% de descuento que son un tónico y una leche de limpieza la verdad que nunca probé estos productos y la verdad les conté que yo no tengo muchos productos de skin care y nada me pareció que tenía que aprovechar esto pero ya y nada así que lo voy a estar probando y les voy a decir qué tal si están buenos y nada espero que nada poquito a poquito voy contando las cosas de skin care y me parece no sé estoy re contenta también aproveché el descuento chicos si no me salían 1800 y estaban 530 cada uno estoy al low bueno después les voy a comprar las cosas que me compré en 11 en una compra mínima me compré esta bichita que la verdad quería una ya para 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 bueno porque ya estoy comprando mi caosita de skin care la verdad que no lo compré por eso pero dije bueno a veces me lavo la cara y el flequillo me incomoda mucho y por eso lo compré nada me salió 250 super barato en cualquier lugar que vayan de 11 están 250 280 algunas 300 pero más de eso no está así que están por todos lados no sé muy bien en qué lugar las compré pero están en todos lados yo siempre voy en 11 y están en cualquier lado después me compré una esponjita que la voy a pasar a probar porque la verdad que no la quise manotear la guardé ahí está si está suavecita porque yo me compré una en get the look que me salió como 400 pesos ni siquiera se hace gordita y es re dura así que nada está lindo me encanta que eso va a la da así para nada 80 pesos chicos a mí me hubiese llevado dos pero bueno después cuando yo estaba pagando en cajas había un montón de mascarillas y la verdad que tampoco soy de probar mascarillas creo que probé solamente una y de ahí no me compré nada más porque están súper caras de farmacities son súper caras y nada aproveché estas dos en el chino en el chino en once que me salieron 80 pesos cada una o no 80 sí 80 pesos cada una y esta es de coco yo pensé que era arroz no sé por qué un coco gigante hay ahí pero yo pensé que este era como el bueno yo me entiendo es de coco y este es de no sé yo pensé que era de pepino pero tampoco es de pepino así que y después me compré una lima que bueno como saben necesitaba una lima pero la verdad que tengo las uñas súper cortitas porque me las corté y estuve muy nervioso cuando estoy muy nerviosa y muy ansiosa me las como y pasó eso así que estoy un poco triste por eso también porque me encanta tener las uñas largas y tenerlas así cortitas es como que bueno me van a crecer igual y nada 30 pesos la lima después pasé por por otro bazar y compré estas dos cositas que la verdad que me gustaron un montón y yo tengo todo mi maquillaje no sé si se nota ahí en un algo que yo me armé para que esté así mi maquillaje porque no tengo un escritorio y todo eso y la verdad que me pasó este organizador para poner no sé qué voy a poner todavía así que nada este sí me costó 700 pesos y este me costó 180 creo 180 o 200 pesos más que eso no pagué y miren es súper lindo súper rosita me encantó acá creo que se ponen los cepillos el colino pero yo voy a poner mis brochas así que bueno no sé muy bien nada estoy muy contenta con las combras les quise les quise mostrar todo esto que yo vi esto en no sé en coto y están súper caros y ahí están 700 pesos había muchos más económicos de 300 de 400 y la verdad que bueno nada si quieren ir a comprar comprar mínima de 1000 de 500 pueden aprovechar porque a veces están en otros lugares están mucho más caros y nada así que eso fue todo el video espero que les haya gustado si les gustó le pueden dar me gusta se pueden suscribir y pueden comentar también eso me ayudaría un montón chicos la verdad nada estoy re contenta con todo lo que les acabo de mostrar si tienen alguna pregunta si me quieren preguntar algo de la base o si está muy linda no sé cualquier cosa que tengan una duda por favor me pueden comentar y yo les voy a estar respondiendo y nada chicos nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!